Bueno, aquí estamos de regreso, como les prometimos, todos nos quedamos esperando para ver lo que Haroli le contestó, porque él fue bien claro, él le dijo lo que sentía y él le dijo lo que pensaba y yo quisiera que Haroli me diga cómo fue su reacción, qué le pareció eso y qué dijo ella después de eso. Bueno, en ese momento yo me quedé en silencio por un rato porque no quería ser imprudente en algunas palabras, sin embargo, fui accediendo a algunas salidas espontáneas fuera de lo cotidiano. O sea, tú no dijiste nada después que él dijo eso. No, sí, sí dije, pero en ese momento hubo una gran pausa porque yo le decía, es que no quiero, así mismo le dije que no quería decir una cosa por impulso o por emociones. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Un poquito decepcionado? Sí, hubieron decepciones, en ocasiones sentí deseos de como dicen tirar la toalla, pero insistí, hay un dicho que dice quien persevera triunfa y realmente veo que este es el producto de la perseverancia. Funcionó la perseverancia, ¿verdad? Exacto, pero yo creo que todo partió, todo inició realmente cuando Haroli estudiaba en Infotec y yo en una ocasión estaba un poquito distanciado y yo me reaparecí allá a buscarla y vine a buscarte. En varias ocasiones. Sí, vine a buscarte y nos montamos y justamente se me dañó el vehículo en la calle ese día con ella y pasamos, llegamos a un extremo que tuvieron hasta que empujarnos y ella vio todo el sacrificio y llegamos a la casa cansado, atropeado y me voy a despedir con un beso y le doy un beso en la boca y yo digo, oh. Y se quedó tranquila. Sí, se quedó tranquila y yo dije, oh. Bueno, pues ya no había nada que hablar. Ella nunca me dijo que sí, hay un dicho que dice tus gestos te delatan. Y un gesto como ese. O sea, entonces realmente creo que ahí fue donde inició la historia y luego unimos la familia y formalizamos. De inmediato. De inmediato. De inmediato. Sí, porque tratamos de hacer las cosas siempre por la correcta. Ok. Y una pregunta, ¿qué tiempo duró este noviazgo? El noviazgo duró dos años. El proceso de conocernos duró nueve meses. Sí. Nueve meses aproximadamente, un noviazgo de dos años. Y entonces deciden casarse. Sí. A mí me gusta siempre hacer una pregunta porque yo siempre quiero destacar en este programa la importancia del noviazgo para conocer la persona. Yo siempre le digo a las personas aquí porque yo sé que el programa lo ven muchos matrimonios, pero también lo ven personas solteras. Y además los matrimonios tienen hijos que también están próximos quizá a casarse o que tienen novias. El noviazgo no puede ser solamente algo para salir juntos, para ir a cenar, para ir a bailar o para tantas cosas que están bien, que se hacen durante el noviazgo. No, sino que el noviazgo la parte más importante es conocernos. Porque se supone que es para que esta persona que yo tengo al lado es la persona que yo estoy buscando o en la que estoy pensando para compartir el resto de mi vida. Salvo algunos noviazgos que hay por ahí que son para pasar el tiempo y de antemano ellos lo piensan así. Pero eso no es lo que está correcto. Lo correcto es que el noviazgo sea el preámbulo de una relación más seria que es el matrimonio todavía, ¿verdad? Y el noviazgo es para conocernos. Por eso en dos años ustedes tuvieron tiempo de conocerse antes de tomar esa decisión tan importante, casarnos. Porque el matrimonio dentro del proyecto de Dios es para toda la vida. Para toda la vida, sí. Entonces, ¿qué tuviste en este hombre que te hizo pensar a ti o decidir a ti que él podía ser el hombre con el que tú quisieras compartir el resto de tu vida? Es una decisión muy seria, ¿verdad? Sí, debo responder que yo vi en él, aunque no se lo dije al principio, lo que yo le pedí a Dios. Le pedí a una persona humilde, entregada a su familia, trabajadora, sincera, honesta, espontánea y que fuera él. Y eso precisamente es Abraham. Muy entregada a su familia, muy trabajador, innovador. O sea, él lo que le pedí a Dios. Tú has dicho algo muy importante. Hay gente que no se pone a fijarse en eso. Los campesinos son muy sabios. A veces no tienen una educación académica, pero tienen una educación que viene con ellos, que se forma en el campo con ellos, ¿no? Natural. Ellos dicen que cuando uno quería comprar una vaca, por ejemplo, ¿verdad? Ella debía fijarse muy bien quién era la madre de la vaca. Así es, sí. Entonces, para saber qué calidad de vaca íbamos a comprar. Ellos decían eso, ¿no? Guardando la distancia lo que hay entre las vacas y nosotros, los seres humanos, que es bastante, ¿verdad? Ahora, sin embargo, a la hora de uno decidir con quién va a compartir su vida, lo que tú dijiste es sumamente importante. Porque un hombre que no sea buen hijo, es difícil que sea un buen marido. Una mujer que no sea una buena hija, es difícil que llegue a ser una buena esposa. Una mujer o un hombre que no respete a sus padres, es difícil entender que mañana va a respetar a su esposa o a su esposo. Y entonces, por eso creo muy inteligente lo que tú pensaste. O sea, ¿cómo te fijaste en cómo este muchacho se llevaba con sus padres? ¿Cómo respetaba a sus padres? ¿Cómo buscaba la manera de servirle, de cuidarlos, de ocuparse de ellos, de estar con ellos, de compartir con ellos? Y tú dices, bueno, este hijo que yo estoy viendo definitivamente tiene el perfil de ser un buen esposo. Y así fue. Y así ha sido. O sea, que no te equivocaste porque definitivamente te fijaste en algo importante. No te fijaste en cuánto dinero tenía o no tenía. No te fijaste en las proyecciones profesionales porque no está mal que te fije en eso, en la proyección profesional, en que sea una persona que quiera prosperar, echar hacia adelante. Eso está bien. Pero eso no es lo que va a ser un buen matrimonio. No. Un hombre puede ser un excelente profesional y un muy mal marido o un mal padre. Y al revés, ¿no? Uno puede ser un gran hombre, un gran esposo, un gran padre y no necesariamente ser un gran profesional. Sí. Una cosa no tiene que ir con la otra. Ojalá que sí, dentro de todo, pudiéramos también ser un buen profesional. Pero si tuviéramos que elegir, yo prefiero, yo me voy primero con el buen padre, con el buen esposo. Claro que sí, claro que sí. Y lo demás, como dice la palabra de Dios, pues que venga por añadidura, ¿verdad? Sí, así es. Así que yo te felicito por ese detalle de que te fijaste en eso y no te equivocaste. Y en el caso tuyo, ¿qué tuviste en esta mujer? Porque estamos hablando de una decisión importante en la vida para siempre. ¿Qué detalles, independientemente de su pelo, porque el pelo no era algo que pudiera llevar, no tomó una decisión como esa. ¿Qué cosa, aparte del pelo, viste en ella que te llevó a pensar que sí, que esta era la mujer que tú querías para compartir tu vida? Primero, el modelo de familia. O sea, que volvemos, también tú te fijaste en lo mismo, ¿no? Exacto, el modelo de familia. Realmente le pedía mucho al Señor, una persona que no fuera un ejemplo de la calle, que no tuviera vicio. ¿Por qué? Porque realmente yo no acostumbro, no tomo de vida alcohólica. Y le dije, Señor, pero si yo tengo una persona que le gusta ese tipo de vida, pues entonces no vamos a compaginar. Claro. Entonces yo le pedí al Señor eso y que fuera una persona de fe, que fue lo que yo vi. Y Haroldis era muy centrada en la vida de la iglesia, muy enfocada en el trabajo de la comunidad. Y realmente ese liderazgo que ella tenía, su formación fue lo que más me atrajo de ella. Qué bien, qué bien. Bueno, se ve que ustedes iban por la misma línea porque andaban buscando exactamente las mismas cosas como punto de partida, como punto de referencia para tomar sus decisiones. Bueno, ustedes se casan y comienzan a vivir ya una vida como matrimonio. Independientemente de que ustedes sean personas de Dios, personas que ya de por sí se conocieron en los caminos del Señor, sirviéndole al Señor, son seres humanos. Sí, sí. Con limitaciones, con pobrezas, con miserias, ¿verdad? Como todos las tenemos, ¿no? Y independientemente de nuestro caminar de la mano de Dios, también caminan nuestras propias limitaciones. Esas limitaciones a veces son las que traen los conflictos, las dificultades. En el matrimonio de ustedes, ¿qué fue lo primero que comenzó a generar problemas y dificultades? Bien, yo diría que la incompatibilidad de actividades y vidas sociales, por ejemplo, yo vengo, como decía Haroli, de una familia muy grande, tres hermanos y tres hermanas, y acostumbramos a hacer muchas actividades juntos, por ejemplo, tradición que hemos seguido por muchos años, Haroli también tiene la de ella, entonces a veces se nos hacía difícil nosotros ponernos de acuerdo para o estar en esta actividad o estar en esta o no estar en ninguna. Entonces realmente eso generaba problemas entre nosotros. ¿Y qué tipo de problemas generaba? Bueno, particularmente, por ejemplo, un encuentro en Navidad, o días especiales de padre o madre, pero particularmente los encuentros que son de familia, por ejemplo, cena navideña o fiesta de fin de año, ¿dónde lo vamos a hacer? Era la cuestión. Entonces yo peco de tratar de ser equilibrada, juiciosa, justa, y decía, bueno, pues compartimos un ratito aquí. Compartimos un ratito allá, pero lo hacemos en nuestra casa primero, y ahí era el problema, porque había resistencia a dejar de seguir lo que era anterior, y yo insistía, pero es que ahora nosotros somos familia. Entonces, como que resultaba áspero entre nosotros al principio. Al principio eso generó fricción. Mucho, 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 mucho conflicto. Yo quiero que lo dejemos ahí para que continuemos después de esta pausa que vamos a hacer con su permiso, porque quiero que me expliquen realmente qué tan grave fue esa fricción, hasta dónde se complicó esto. Así que vamos a hacer una breve pausa y después ustedes me van a explicar por qué parecería que una situación como esta no debería generar un conflicto. Sin embargo, lo generó en ustedes, y así muchas cosas simples generan grandes conflictos en los matrimonios. Lamentablemente. Con el permiso de ustedes, y de ustedes regresamos seguidos, amigos. Lamentablemente. 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 Lamentablemente.